una película que tiene varios matices y no se queden en primicia principal si no va más allá con una estupenda actuación elena sabe en la película de netflix en la que hoy hablaré al respecto así empezamos butaca 12 elena sabe está basada en la obra escrita por claudio piñedo argentina en 2007 esta película lo he visto el año pasado solo que no ha tenido tiempo pues ahora te lo te doy mi opinión al respecto y si ya lo has visto me comentas qué te pareció esta película que tiene una premisa de thriller policial donde elena interpretada por morán y pierde a su hija no desaparece entonces después la encuentra y no se sabe si ha sido asesinada o ha sido un suicidio entonces elena a su edad y con una enfermedad de parkinson terminal comienza a investigar qué sucedió con su hija va a los lugares va a la policía ella no es de una familia o su poder económico es de clase media media baja se podría decir entonces sufre un montón de situaciones para poder llegar a la verdad sin embargo más allá de esta investigación que hace la madre podemos observar los flashbacks que va apareciendo en el transcurso de la película donde ella va recordando como el trato que tiene con su hija un trato tirante porque ella como la gran mayoría de nosotros de los cerca de los 40 los 40 para arriba sabemos de que la educación o los padres era muy diferente a lo que es ahora eran rígidos duros la gran mayoría no entonces ella tiene esa esa personalidad dura rígida combatiente sin medias tintas entonces la relación con su hija era muy tirante muy tirante conflictiva y lo mantenió lo mantenía hasta el momento que también desapareció no podemos ver al inicio de la película y un poquito de spoiler nada más un trato un poco abusivo con su hija y pero ella nota la ausencia la necesidad de saber qué ha pasado con su hija porque siente que si la quería la quería no a su modo a un modo un poco digamos difícil pero si la quería y comienza a investigar a investigar a investigar pero el desarrollo de la película se va dando con estos flashback de cómo se llevaba la relación entre madre y hija y lo cual uno para en mi caso va perdiendo el gusto o no el gusto sino va perdiendo el interés por lo que le pasó a la hija sino más bien por cómo era la relación entre elena y su hija y como este personaje de elena enferma no con limitaciones porque tiene una movilidad limitada sigue siendo sigue siendo la mayor interesada en averiguar y hacer el trabajo de la policía y la actuación es fantástica a mí me ha encantado me ha gustado un montón esta actuación que yo digo sobrepasa a la película sobrepasa a la historia y es el motor que le da a la historia no que al final cada quien ya tiene su gusto si te gusta o no a mí en particular como que me dejó un poco un poco intranquilo insatisfecho pero la actuación de elena interpretada por morán es estupenda si a ti te gusta las buenas interpretaciones entonces tienes que ver esta película y comentármela y si ya la has visto coméntame qué te pareció si es que esta actuación es el motor de la película o tal vez estoy exagerando mucho no que otras películas de morán podría recomendar a los a los a gente que están viendo este vídeo y que no conoce mucho a la actriz y soy sincero no sé mucho de películas argentinas o de contenido argentino más lo comercial que conocemos francela y lo comercial no entonces sin embargo yo sé que hay grandes actores que están ahí y que no son muy difundidas sus películas y son muy pocas difundidas no pocas películas hay bastantes películas argentinas en las cuales está me quito el sombrero con la actuación que ha sobrepasado la historia bueno no te olvides de la radio se viene batallas cover donde vamos a hacer una competencia una batalla sangrienta musical entre varios artistas que hacen cover de openings entonces va a haber este este programa que va a salir en febrero también se viene lo que son lo que es son goku un podcast para los fanáticos de goku también está lo que es 12 casas fanático para los que han visto siguen viendo sansella o caballeros del zodiaco y se viene muchas sorpresas más como animas river regresa otra vez para hablarte de todo lo que tiene que ver con el mundo de los anime sin dejar de lado también lo que tiene que es los especiales de cine películas directores que es remake plus así ya lo sabes y también estoy invitando ando no termino no termino estirmeando ando con we franco de argentina todas las noticias que tienen que ver del mundo del stream bueno esto ha sido todo si te gustó este vídeo suscribir al canal dedito arriba compártelo con los amigos hasta la próxima botequeros y